Entorno Económico Todo lo que necesitas saber sobre economía Impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas Entorno Económico Entorno Económico Tema de mucha actualidad Y están con nosotros, nos acompaña la contadora pública Rafaela Pérez Peña y el ingeniero Miguel Pérez Tletamazzi Espero verlo pronunciado bien Sean bienvenidos ustedes Muchas gracias Y comentábamos que es un tema de actualidad Es un tema que tiene que ver con el aspecto contable, fiscal, empresarial Desde el año pasado ha sido un boom Todo lo que es este famoso, el CFDI, el Comprobante Fiscal Digital La nueva versión 3.3 Y pues quisiéramos en primer lugar, ingeniero Porque este tiene mucho aspecto de ingeniería y todo ¿Qué es un CFDI? Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Pues sí, David Contador David Efectivamente Es un tema muy relevante Los CFDI Pues son los nuevos comprobantes fiscales digitales Ahora por internet ¿Sí? Este tipo de comprobantes Pues bueno, es lo que nosotros coloquialmente conocemos Como facturas electrónicas Son de uso obligatorio ya a partir del 1 de enero de 2014 Y bueno, pues del 1 de enero de 2014 a la fecha Han sufrido cambios hasta llegar a lo que ahora tenemos como el CFDI versión 3.3 Contadora Rafaela ¿Cuáles son las características o las diferencias que tienen que ver este nuevo CFDI versión 3.3 con el anterior que manejábamos? Muy bien, Contador David Pues en primer lugar, como bien lo decía el ingeniero Este cambio de comprobante fiscal digital por internet Entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014 Y durante estos cuatro años Pues han tenido cambios en cuanto a versiones Que es como lo identifica la autoridad fiscal Para indicarle al contribuyente que realizó un nuevo cambio A partir de 2018 Entra en vigor ya la única versión Que le llama la autoridad versión 3.3 Las características es que Ya vienen incluidos catálogos 17 catálogos Y validaciones por parte del PAC Que va a certificar o que le va a dar la certeza Que está correctamente elaborado ese comprobante fiscal Dentro de esas características Bueno, esos 17 catálogos le va a permitir al contribuyente Pues emitir de una forma más rápida o automatizada El comprobante fiscal Y comprobar o tener en su control la información De una manera más eficaz Entonces esas es de las características que tienen Ya catálogos para su elaboración Y validaciones para efectos de su certificación Sí, sin duda Pues es un sinfín de ¿Cómo se dice? De catálogos, ¿no? Los que tienen Sí, correcto Quiero comentarles a nuestro público Que tanto la contadora Rafael Rafaela Pérez Y el ingeniero Miguel Pérez Son integrantes de un despacho Una empresa que se llama RMD Consultoría Empresarial Y nos acompañan hoy Desde la ciudad de Puebla Puebla Y ellos vienen a Ya lo vieron Son especialistas en este tema Y pues nos van a Hoy a impartir un curso Dentro del Colegio de Contadores Públicos Y esperemos que tenga mucha audiencia Porque es un tema muy interesante De actualidad y todo Esto de los CFDIs Pues no es nada más El que tengamos Un comprobante fiscal ¿Verdad? Sino aparte hay unos complementos Que lleva esa factura ¿Verdad? ¿Qué son los complementos? Sí, es correcto Es correcto, David Efectivamente El CFDI La factura electrónica En sí Es el comprobante Sin embargo El SAT Requiere de información adicional Que nos la solicita Por medio de complementos Definitivamente Es información Que le interesa al SAT Esta información Que va en los complementos Es de uso obligatorio Una vez que La autoridad fiscal Genera Lo que son Los reglamentos Para estos complementos Y los publica En su sitio web Tenemos un mes Para poder Para hacerse obligatorios Estos complementos El uso es obligatorio Después de un mes Y es información adicional Que el SAT requiere Para interés Precisamente De la misma autoridad fiscal Prácticamente Como un complemento ¿Con qué es? Digo porque Esto viene relacionado Con una pregunta Que me va a contestar La contadora Pero yo creo que Tenemos duda Que es un complemento Y que es Una adenda Claro Sí, el complemento Básicamente Es información adicional De uso obligatorio Mientras que la adenda Es información adicional Que no es de uso obligatorio Y tampoco es de uso fiscal Sí Perfecto Una adenda Que es Y prácticamente Un ejemplo Que nos pueda dar Ok Bueno, una adenda Como bien lo comenté El ingeniero Es información adicional Que no es de uso obligatorio Sin embargo Le permite al contribuyente Realizar procesos Más automatizados Un ejemplo Las grandes empresas Dentro de sus procesos Administrativos Y sus programas Que procesan la información Requieren cierta información Podemos decir No sé Número de parte Número de serie Color Número de lote A qué sección va A qué supervisor Lo va a recibir Esa información Que es de interés Para el empresario Para el particular Pues dice Bueno Como yo voy a automatizar Pues voy a aprovechar Pues los beneficios Que me da el comprobante fiscal Y lo vamos a incluir ahí Al SAP no le interesa De alguna manera En este momento Porque dice Bueno Ese es proceso Independiente Entonces Cuando yo Genero una adenda especial Por un ejemplo Podríamos decir Volkswagen Tiene una adenda en especial Walmart Maneja una adenda en especial Etcétera Entonces Cuando generan esas adendas Y generan un comprobante fiscal Pues ya en los procesos Automatizados de la empresa Cae la información Al control que yo requiero ¿No? Como contribuyente Entonces Esa es una adenda Esa es información Mercantil Que me interesa a mí Como contribuyente Pues controlar Y de alguna manera Aprovechar el beneficio electrónico Sí Hay que estar al día Ingeniero ¿Cuántos tipos de CFDI Actualmente se manejan? Ok Sí Actualmente ya En esta versión 3.3 Vamos a tener Cinco CFDIs Que están ya vigentes Que es el CFDI de ingreso El CFDI de nómina El CFDI de egresos El CFDI de traslado Y el tan Cacareado CFDI de pagos Que ese aún Aunque ya está vigente Pero aún tenemos Un periodo de gracia Para implementarlo Que sería Al primero de septiembre Lo que es El comprobante de pago El comprobante de pago Yo recuerdo Hace muchos años Y cuando existía La famosa factura Empresa Factura de papel Uno de los requisitos Que siempre exigíamos Como consumidores Como Este Compradores Era Que apareciera Mi domicilio fiscal Ahora En la versión 3.3 Ya no aparece Ya Ni la autoridad No ¿Es correcto Contadora Que no aparezca? Es correcto Como bien te comentábamos El SAT Publica ciertas Especificaciones Y una estructura Especial Para esta versión Y dentro de esta versión Pone como campos Obligatorios Nada más El RFC Y el código postal Pero del emisor Que en este caso No va dentro De la información Del emisor Sino va como lugar De expedición El código postal Y proviene De uno de los 17 catálogos Que en este caso Sería catálogo De código postal Entonces Estamos acostumbrados Como bien lo comentas David Que nosotros Vemos una factura Y ya no le vemos El domicilio Entonces yo voy Y le digo a mi proveedor Oye es que no aparece El domicilio Y entonces mi factura Está mal Entonces Internamente Debemos conocer Cómo se encuentra La estructura Y cuáles son Los campos obligatorios Ahora Eso es para el SAT Al SAT Únicamente le interesa El RFC del emisor Y el RFC del receptor Y con eso Va a realizar cruces Y nosotros Obviamente Hay programas O la mayoría De los programas Si nos permiten Tener un control De domicilio De ubicación Del contribuyente Porque de alguna manera Tenemos que identificarlo Para efecto de cobranza Para efecto de control Entonces Como control interno Si lo tenemos Pero en el Comprobante fiscal Pues no lo va a llevar En el XML Y recordemos amigos Que hace años Hubo una modificación Al código fiscal De la federación Y específicamente En sus artículos 29 y 29A Se establecen Cuáles son los requisitos Y desde hace muchos años Ya no existe El domicilio Como un requisito Para poder reducir Un comprobante Es exclusivamente El RFC Como actualmente Aparece en los FDI Ingeniero Hace rato Comentaba Sobre los tipos De CFDI Que existen Y hay uno El nuevo El que nos va a dar Nos está dando dolor De cabeza a todos Que es el El CFDI De pago El CFDI De El electrónico De pago Cuando tenemos Que elaborarlo Hay una obligatoriedad No hay O Por favor explíquenos Claro Si El CFDI De pago Antes que nada Nos sirve Precisamente Para que los contribuyentes Pues puedan Comprobar De alguna manera Que han recibido El pago Por alguna Contraprestación Entonces El SAT También De una manera Muy audaz Pues Diseña Este tipo De comprobante Este tipo De CFDI De pago Precisamente Para que ellos Como autoridad fiscal También puedan tener Un control exacto De los comprobantes Que ha cobrado Que ha cobrado El contribuyente Y de esta manera En cuestión de impuestos Pues sea más claro Tanto para la autoridad Como para el mismo Contribuyente Ahora La obligatoriedad Del CFDI De pago Pues ya Viene desde Si no mal recuerdo De junio De 2016 Y ha habido Una serie De facilidades Por parte De la autoridad fiscal Y la última De ellas Pues es que Entrará ya Su uso obligatorio A partir del 1 de septiembre De 2018 Otra problemática Que hemos encontrado Pues es La nueva forma El nuevo esquema De cancelar facturas Anteriormente Nos dábamos cuenta Cuando hacíamos Una auditoría Una revisión De que nuestro proveedor Ya nos había cancelado Hace meses ¿Cuál va a ser El nuevo esquema Con esta nueva versión? Es correcto Hablando del tema Que vamos a ver En el colegio Más tarde Sobre la problemática Que nos estamos enfrentando Una de las cuestiones Que el SAT Nos está proponiendo Es que existan Formas de cancelar Porque ahorita Recordemos que Quien hace la factura Es la persona Que a lo mejor No se encuentra capacitada Y está generando facturas Y está cancelando Y que por error A lo mejor Tenía que cancelar X factura Y cancela A otra indebida Como bien lo comentas Cuando hacemos Revisiones de auditoría Resulta que una factura Que si fue pagada En tiempo Ya se encuentra Cancelada Entonces Implementa este método El SAT Y nos prepara Que ya a partir de julio Van a existir Cuatro formas De cancelación Precisamente Para no cometer Ese tipo de errores Y entonces Bueno Los cuatro tipos De cancelación Que van a entrar En vigor Con la estructura O la forma Y como lo tenemos Que elaborar Pues va a ser Que vamos a tener Una cancelación Por autorización Vía buzón tributario Falta que el SAT Nos publique El mecanismo Para poder realizar O solicitar Esa autorización El segundo esquema Sería sin autorización Que son para las facturas Pues de nóminas De RIF Que no requieren O no tienen Tanta importancia En su cancelación Vamos a tener Por sustitución El caso que hablábamos Si yo ya pagué Una factura No la voy a poder cancelar Entonces El mecanismo De cancelación Va a ser sustituir Esa factura Y de esa manera Nos podríamos dar cuenta Del error Si es que se está tratando De cancelar Una factura indebidamente Y por último Bueno Una cancelación La pudiéramos hacer Con comprobante De egresos Entonces somos Cuatro tipos Que prevé la autoridad Que a partir de julio Pudieran entrar en vigor Para efecto de cancelación Sin duda Es un tema Una problemática Que tenemos Que estar muy preparados Y capacitados Principalmente Porque esto Se va a presentar Continuamente Ingeniero El complemento De comercio exterior Sabemos que a nivel nacional Las operaciones De comercio exterior De muchas empresas Lo realizan diario Pero hay un complemento Específico Para comercio exterior Cuando entra en vigor Correcto Si Este complemento De comercio exterior Considero yo Que es de los principales Complementos Que se deben De integrar A los FDIs Presente Por lo que dices Que hay un sinnúmero De empresas Que exportan Son exportadoras Y que Forzosamente Requieren Ya integrar Ese complemento A partir del Primero de enero De 2018 Este complemento Ya está vigente Y si ha tenido Muchísimos Problemas En su implementación Porque el propio complemento Trae muchos requisitos Que deben De cubrir Cabalmente Los contribuyentes Que son exportadores Para poder Cumplir Con este FDI con complemento Y evitar Que su mercancía Pues se les quede Varada En las aduanas Si Con los Con los Vaya Con los problemas Que pudiera causarle A las empresas Por tener ahí Todo repercute En lo económico Efectivamente Contadora Por último Quisiéramos Que nos Nos diera un consejo Respecto a la facturación Global diaria También Porque ese es otro problema Que se nos Se está presentando En los negocios ¿Qué nos puede Recomendar? Si mira Aquí en primer lugar La recomendación Es que Si estamos ya Utilizando La plataforma Electrónica Pues si acercarnos Con un proveedor De sistemas De facturación Que nos permitan Automatizar ese proceso Porque hemos visto En la práctica Que si no Contamos con un sistema Como bien lo dice La autoridad En su artículo 29 O en misceláneas fiscales Que debemos contar Con ese tipo De programas Que nos faciliten Esa automatización El hacerlo manualmente Nos puede causar problemas Porque lo vamos a hacer De manera incorrecta Entonces La recomendación Como bien me lo comentas Es que se acerquen A un programa Que les dé esa facilidad Que ellos en automático El sistema vaya registrando Esos tickets Que nosotros le estamos dando Al público en general Que no requiere factura Y que el sistema En automático Al final del día O como lo dicen Las disposiciones fiscales A la quincena Al mes Podamos elaborar Una factura global De todos esos tickets Que se le estuvieron emitiendo Controvivientes Que no cuentan Con RFC Que es el público En general Entonces esa sería Nuestra recomendación Gracias contadora Gracias ingeniero Le damos las gracias A la contadora Rafaela Pérez Peña Y al ingeniero Miguel Pérez Tlatmatzi Que nos han Abierto un poquito Más los ojos Yo los invito A como siempre A prepararse A capacitarse A la contadora A la contadora A la contadora